No estaba grabando. Empieza en el astil, en el astil. No aguanta tanto eso, eh. ¿Qué pasa? ¡Oh! Mira la dosa mía. No sé ni cómo se graba, tío. ¡Huezco! ¡Ey, yo! Escúchame. Mira, te duelen las muelas porque te la han partido al salir de la escuela. Entiendo, no, negra, te quedan secuelas. Lo fluyo así de guapo porque el nazi se cuela. Por su tristeza digestivo y se me va la albendra. Así lo fluyo yo, compadre. Te doy pa' que aprendas. Me suda el nabo, compadre, esta es tu reprimenda. Y mejor que no hagas así una asienta porque vas a provocar a un huracán con esas putas orejas. Ten cuidado, hermano. Tu mente se queda en blanco. La mía se queda pipando cuando yo me la saco. Entiendo, no, niñato, soy tu hombre del saco. Y ten cuidado, hermano, porque estamos lunes. Lo fluyo así de guapo, hermano, sin autotune. Lo puedo hacer así de guapo, hermano, y te cunde. Lo fluyo así de guapo, ya, compadre, como quieras. Lo suelto así de guapo, compadre, rima noventera. Me da igual que me mires a los ojos. Te están apuntando un franco tirador en el entrecejo. Me sudan nabo si me salgo del pellejo porque sabes que en el hipa, compadre, soy el más viejo. Ten cuidado. Hermano, estoy doblado. Pero cuando te fluyo, compadre, te dejo alobao. Es increíble, hermano, yo no soy paqueao. Pero te bebo un tortazo y te dejo al rincón. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Vamos de H. ¡H! ¡Tú puedes! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Ah, ah, ah! Se voy a cantar, compadre Chávez, que te mete mucho bravo. Cuando te haces, compadre, te vas delante y por detrás. Vas de raper, no eres nada. No tienes nombre y te reconocen como el hombre. Corazón, no lo pilla. ¿Sabes qué? Eso no lo vas. Tengo estilo guapo, ¿sabes qué? Lo hago con ansia. Te metes batido de proteína, eres muy chulito, pero después te da la taquicardia. Escúchame, compadre, ¿sabes que no lo pilla? Cuando yo te mato, eres el hombre serilla. Escúchame, compadre, ¿qué te voy a contar? Nasty, te pareces mucho a una amiga de pan. Ahora, suelto estilo porque te folla cuando sabes que D.H. Sabes siempre dejar knockdown. Escúchame, compadre, te detrón, eres el hijo de Del Bosque, más bien un síndrome de Down. Escúchame, compadre, te ves que desespera, sabes que D.H. te pega con madera. Sabes que D.H. que ya suena porque te ametrallo y después acabas en la trena. Con el yello cuando callo porque sabes ya te estrello. Mi rap es más bello, primo, te metes caballo. Tú, me lo has hecho en un establo. Estás coca-bulizando, debo el estilo en el bocábul. ¡Tiempo! ¡Bocca-bulizando! 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 Yo, 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 compadre, sabes que vengo perfecto, ya te metes. Te parto el culo, D.H. sabes, suena en el templete. Escúchame, compadre, porque sabes, soy muy bueno. Yo te cremo, me puedes llamar 007. Te puedo llamar cero, 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 cero Porque solamente eres una cagada de rapero La mierda que cago todos los días en el bate Te voy a sacar los dientes con mis alicates Con mis alicates, te lo voy a decir con alicates Eres pequeño, me hace falta bisturí Y cuando entras, sabes que el checo se entra No me llegas ni a la cinta Con DH ya te encuentras Mira compadre, mi hermano Yo tengo el bisturí porque soy el cirujano Entiéndenos y te hago un texto de cambio de sexo Yo soy bajo compadre y tú vas puesto de flexo Yo no, voy flexi cabrón Pero sabes que yo lo siento Voy despertado al mentón Cuando sabes que te cagas Cuando sueñas que te causa el mentón Te caes con una elementolada Una elementolada, no veas que cagada Tu novia le bajé las bragas Y fue una niña violada como tú Que tu papa te dio por el culo O veas que guapo, te pajeas viendo la Red Bull Yo no me pajeo Compadre, mi tilo, Chávez se mató Ya es inevitable No hable de mi padre Porque él es trucotador Y me parece que te va a dar un calambre Yo, electricista Te voy a enseñar léxico Hijo de puta, tú lo sabes Me salgo en la pista Ten cuidado niño, chique fuera de mi vista Cuando yo vengo nazi es que Jey la conquista La conquista Pero me parece que yo te acerro Porque soy el terrorista Me parece, primo, te alimento con el Wicca Eres Papá Noel y te voy a partir la crisma Oh, te voy a partir la crisma No pasa nada hermano, tú lo sabes No es un prisma Tú me vas a partir la crisma en tus sueños Y encima eres muy pequeño ¡Llego! Papá Noel y te levanta la crisma ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que es muy pequeño Pues tú eres más o menos de la misma Y tú eres muy pequeño Te ha hecho la boca Me han hecho la boca Mirado, tres, dos, uno Nachines, se los llevan ¿Qué va? Señores, final ¿Dónde vas? Joder, H aquí